en Estados Unidos una de ellas junto al coliseo, con la universidad y es construir un estadio nuevo que nos llevaría un par de años y sería el tiempo que nos tenemos a negociar para que la decisión de nosotros nos podamos hacer el granos de invitación estamos en las tres ubicaciones para decidir cuáles son las buenas palabras me da la risa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!